Radioactiva solemos hablar de música, de parche, de rock and roll, pero hoy estamos con algo serio y tiene que ver con el proyecto de ley de educación estatutaria en Colombia. Estamos junto al Ministerio de Educación para saber qué piensan los estudiantes acerca de esta ley que ya quedó radicada en el Congreso. Para mí, educación debería ser un derecho fundamental principalmente porque estamos en un país de conflicto. Yo siento que muchos de esos problemas han sido directamente relacionados por la falta de educación. Entonces, a partir de eso yo considero que en general la educación debería ser para todo el mundo, que no hayan restricciones por edad, que no hayan restricciones por el estado económico ni por nada por el estilo, sino que todos tengamos como la posibilidad de poder estudiar y así mismo desempeñarnos y que tengamos esa educación para poder evitar ese tipo de conflictos. Y sí, estoy de acuerdo con que se destine presupuesto del gobierno a la educación porque me parece muy importante para generar oportunidades, darle acceso a personas que de pronto no pueden tener educación por sus propios medios y también abrirnos mucho al mercado laboral en Colombia. Bueno, sí, estoy de acuerdo con que la educación se garantice desde la infancia ya que es una oportunidad que nos brinda a todos de coger como bases fundamentales desde un principio. Y estoy de acuerdo con que el gobierno decidió los recursos para la educación ya que muchos jóvenes no tienen la oportunidad de entrar a la educación superior. Y considero que la educación es importante para el progreso de Colombia, puesto que para todas las sociedades en general, la educación es una herramienta que brinda, no lo sé, quizás progreso o desarrollo para toda la comunidad. Para mí, la educación debe ser fundamental para todas las personas, para todos los estudiantes, un derecho fundamental, porque después de todo, gracias a esta, podemos crear la culturalidad que necesitamos en este país y en los demás países. Es algo fundamental para educarnos, para generar respeto, nobleza, amabilidad, entre otros temas muy importantes. Después de todo, la educación es lo que nos hace como personas. Y es importante la educación para la paz, ya que a través del conocimiento conocemos otras perspectivas, otras culturas, otras religiones, las cuales nos ayudan a evitar prejuicios y rechazar o discriminar a otras personas. Colombia, potencia de la vida.